Desde su primer día de colegio el hijo de Alexandra se encontró con otro niño que comenzaba a educarse convencido de que con la fuerza conseguiría suplir sus vacíos afectivos. Lo golpeaba, le ponía apodos que tenía que dejarlo entrar a él primero al salón. Confiados porque habían matriculado a su hijo en uno de los colegios más prestigiosos del país, sus padres le pidieron al niño que intentara ignorar a su agresor, pero el niño agresivo escaló sus ataques. Ese niño se hizo detrás de mi hijo durante una clase y cogió una flauta y ¡ta! Los padres escalaron su reclamo enviándole cartas al colegio y recibieron de sus directivos el compromiso de que tomarían medidas como lo ordena la ley. No se puede dejar pasar la mínima manifestación de violencia en los colegios y las directivas, los papás, el rector, los coordinadores tienen la responsabilidad de tomar el caso. Pero como el colegio no tomó el caso, al cabo de cuatro años de ataques esas medidas hicieron detonar la furia del niño agresivo. Le dio patadas en la cabeza, cuando ya mi hijo estaba atontado le dio patadas en la espalda, en las piernas, todo por detrás, lo cogió del pelo y le golpeó la cabeza contra el piso, lo tiró al piso, tanto que le rompió el pantalón del uniforme y pues lo dejó tendido en el suelo. Otros niños lo ayudaron a levantarse y a llegar a donde la enfermera. No nos avisó a nosotros, no le prestó atención, lo único que hizo fue mirar el reloj y decirle, no, ya está muy tarde, móntate en la ruta y vete para la casa. Los padres aún nos explican cómo el niño viajó durante dos horas en el bus del colegio, con consecuencias y evidencias claras de la golpiza, sin que la ruta se hubiera detenido para conseguirle la atención que requería. En la Chayo lo dejan con diagnóstico de trauma cranioencefálico, trauma en región lumbar, trauma en región abdominal y politraumatismo. Una caída en la audición bilateral, secundaria a los golpes. Pasada la emergencia médica, el padre inició un litigio contra el colegio, en el que le sorprendieron las respuestas de los directivos. Ellos no pueden responsabilizarse de eso porque esos son los índices normales de violencia en un colegio. La sensación de impotencia, de ver este maltrato psicológico, físico, institucional y nadie hace nada al respecto. La viceministra de educación quiere actuar al respecto, pero sería más eficaz si hubiera conocido la situación antes. Parece que la cosa venía dos, tres años y hasta cuando se produce esa agresión brutal, porque es que no hay otra forma de calificarla, es cuando la mamá decide actuar y a través de las redes y por eso digo tuvo el valor, pero de pronto fue demasiado tarde. Según un reciente estudio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el año pasado solo llegaron a instancias oficiales 149 casos, pero muchos no llegan a la estadística por ignorancia o miedo de los hijos y los padres. La ley también crea sanciones e incentivos para quienes incumplen o para quienes no actúen con la celeridad y con la agilidad de vida. La tardanza ya dejó secuelas en el hijo de Alexandra y Enrique. El trauma permanente que es el trauma psicológico de haber sido agredido y además de eso la secuela permanente que queda de la cicatriz. En otro colegio el niño intenta superar su miedo al contacto físico y a la inseguridad. Al niño agresivo el colegio le impuso la más severa de las sanciones. La suspensión por cinco días y la realización de un trabajo académico de reflexión. Un manual que tampoco pasó la revisión de la Secretaría de Educación. Esa instancia superior encuentra que efectivamente el manual de convivencia del colegio no cumple ciertos parámetros, pero no pasan de ahí. Pero fue a la víctima del niño agresivo a quien le correspondió cambiar de colegio por miedo a su compañero que sigue formándose en uno de los mejores colegios del país.